En Colombia el equipo de Itagüí se quedó con la Copa Profesional de Fútbol Sala después de superar en tres juegos por la serie final a Deportivo León de Cali. En el Coliseo del Pueblo Deportivo León de Cali y Talento Dorado definieron en un tercer partido el título de la Liga Colombiana de Fútbol Sala, después de que cada equipo se quedara con una victoria en los dos primeros encuentros. Cristiano Otero fue el primero en marcar lo que sería la única alegría para los seguidores del equipo caleño que se fue arriba en el marcador. Luego llegó la reacción del quinteto dirigido por Osmar Fontegra. Director técnico de la Selección Colombia que está clasificada al Mundial de esta disciplina. El 1x1 obligaba a una prórroga pero apareció Felipe Barreneche para darle la ventaja a los antioqueños que buscaban su primera corona en este torneo. Algo que confirmó Angelo Caro para el 3x1 del equipo paisa que alcanzó su primer título en esta competición. León que fue campeón en 2010 se quedó con ganas de bicampeonato. Estar tranquilos y confiar siempre en el equipo y yo creo que eso fue la fortaleza para quedar campeón. Teníamos propuesto a ganar ayer para no tener que jugar hoy pero bueno se dio así y gracias a Dios que éramos campeones. Con la consagración de talento dorado terminó el tercer campeonato de fútbol sala colombiano que comenzó a disputarse en el 2010.